El Paso, Texas, domingo 12 de marzo del 2000 Dios mío Todo crimen tiene una víctima Toda víctima tiene una historia Empieza y acaba en la noche mortal El Paso, Texas Esta ciudad desértica se asienta justo en la frontera entre Estados Unidos y México El río Grande se extiende a lo largo de miles de kilómetros Pero hasta aquí no se convierte en frontera Separa a los ciudadanos mexicanos de Juárez De los 800.000 estadounidenses de El Paso Durante décadas, los inmigrantes mexicanos han cruzado el río Para empezar una nueva vida en El Paso Para muchos recién llegados, la vida en esta ciudad bañada por el sol es próspera Y disfrutan de la seguridad de sus calles Por la noche, los bares y club se animan Y la gente de El Paso no tiene problema en dejarse llevar A la gente que trabaja muy duro durante el día Le gusta salir a lo bestia por la noche Eso describe realmente el ambiente de El Paso Hay un puñado de bares de alto nivel En los que hay mucha vida, mucha música y mucha gente Pero en marzo de 2000 Un indescriptible crimen sacude la ciudad Domingo 12 de marzo de 2000 Ha sido una mañana tranquila en la comisaría de policía de El Paso Pero de repente todo cambia Detective McBain Nos llamaron sobre las 3 o 3 y media Diciendo que se había encontrado el cuerpo de una mujer joven En el noroeste de El Paso El teniente McBain y su equipo de detectives Acuden rápidamente a la escena a las afueras de la ciudad Vimos el cuerpo de una mujer joven tumbada boca arriba Tenía las medias rotas y sangre y tierra húmeda en la cara La chica lleva un llamativo vestido rojo Ahora ha quedado mugriento y ensangrentado Le habían disparado 4 o 5 veces en la cabeza y la cara No era alguien a quien hubieran asesinado y luego enterrado en el desierto La habían atacado y abandonado hasta su muerte No hay nada que la identifique No hay tarjetas de crédito ni un carné de conducir Pero aún así, la policía cree saber quién es 48 horas antes Habían recibido una llamada informando sobre una desaparición Policía del Paso, detective Cossack Había desaparecido una chica de 18 años Que había salido el 10 de marzo Un viernes Y no había vuelto El sábado, la policía encuentra un coche abandonado en las inmediaciones del desierto de Nuevo México Pertenece a Sofía Martínez Una estudiante de último curso de instituto Cuando descubren el cuerpo La policía del Paso lo tiene claro Es Sofía Martínez, chicos Esa tarde, los detectives visitan la casa de la familia Martínez Se presentan y nos dicen Estamos aquí porque queremos informarles de que hemos encontrado a Sofía Hemos encontrado un cuerpo en el desierto Nos dijeron, señora Glicerio Encontramos su cuerpo Pero no vive Y fue como si soltaran una bomba Para estar totalmente seguros Llevan un objeto encontrado en la escena del crimen Encontramos una fotografía Me preguntaron ¿Tu hermana tiene un hijo? Y yo dije ¿Sofía? No ¿Por qué? ¿Reconoces esta fotografía? Y sacaron una foto de mi hermano pequeño Yo estaba allí sentada, viéndolo todo Y pensando que no podía ser No podía estar pasando Sofía Martínez era una chica familiar que adoraba a su madre Era la hermana mayor de Marianne, de 16 años Y estaba loca por sus hermanos pequeños Ella llegaba, ya sabes Tiraba todo, lo dejaba por ahí Y se iba corriendo detrás de los niños Y se pasaba un montón de rato en el suelo Jugando con ellos Se iba hasta la cocina Y probaba que había de comer Mami, ¿qué hizo de comer? ¿Estoy haciendo tu favorito? Un hoscoo Y luego, si le gustaba, lo probaba Y mmm, mmm Comía directamente de la sartén Y bueno, charlábamos Sofía Martínez estaba lista para empezar a cumplir sus sueños Sofía estaba en el último curso Estaba a solo unos meses de la graduación Y su objetivo era ir a la Universidad de El Paso Y convertirse en profesora Para celebrar su 18 cumpleaños Se compró un coche con el dinero ganado en su trabajo a tiempo parcial Le ayudamos a que agarrara su carro rojo Y ella andaba muy contenta Y muy interesada en tener su carro Para irse a la universidad Era lo que más quería Para ella era lo mejor del mundo Ir en ese deportivo rojo brillante De esos que tienen techo solar Lo tenía siempre reluciente Le encantaba conducirlo Darse vueltas por ahí con él Sofía también estaba lista para tener citas Y encontrar el amor Se estaba empezando a convertir en una mujer Y estaba empezando a vivir la vida Menos como una niña pequeña Y más como una adulta Estaba deseando enamorarse Y vivir un romance Que fuera su cuento de hadas La noche del viernes en que desapareció Sofía había concertado una cita a ciegas Todos sabíamos lo de su cita Porque era muy importante para ella Su peluquero le había preparado un encuentro Con otro cliente suyo Y le había dicho Conozco a este tío Y creo que sería genial que os conocié Y seríais una gran pareja El plan era que los tres se reunieran En un club nocturno de El Paso Era uno de los pocos sitios de la ciudad A los que podía ir Por lo visto hay una zona en ese club En la que a ciertas horas Podías entrar si tenías 18 Era muy emocionante para Sofía Porque todo aquello era nuevo Cuando eres adolescente Y tienes tu primera copa de vino en la mano Es algo emocionante Viernes, 8 de la tarde Número 1 La noche de la cita a ciegas La madre y la hermana de Sofía Estuvieron ayudándole a prepararse Todas estábamos muy felices Viendo la que se iba a ir Me encanta Pero no sé si es un poco Y ella se alistaba Y me enseñaba todo Con cada vestido que se probaba Salía, nos lo enseñaba y decía Eh, ¿qué tal este? ¿Qué os parece esto? Sí, ese Es ese Con el vestido rojo brillante Sofía estaba inolvidable Era uno de sus vestidos favoritos Estaba preciosa, por supuesto Y sobre todo muy ilusionada A las 10 de la noche Sofía Martínez salió de su casa Para conocer a su cita Besó a su familia por última vez Os quiero, chicas Yo también te quiero Hasta luego Nos dijo adiós Salió corriendo por la puerta Y dijo Vale, me voy Chao, chao Vale, adiós Mi madre y yo nos quedamos allí de pie Y ella se metió en el coche Arrancó y bajó la calle Estuvimos ahí hasta que le vimos desaparecer Las luces se esfumaron Y eso fue todo Antes de terminar la noche La joven de 18 años Estaría muerta en el desierto Ahora La policía debe averiguar Qué le pasó a Sofía En esa noche mortal A continuación La cita a ciegas de Sofía Dio un giro fatal Tal vez se conocieron Y la cosa fue mal Si pudiéramos encontrar a ese tío Seguramente podríamos resolver el caso 12 de marzo de 2000 Hace unas horas que han encontrado muerta a Sofía Martínez En el paso La ciudad fronteriza Está sobrecogida por el asesinato De una de sus vecinas Fue algo que ninguno de nosotros Podría haber imaginado que pasara Fue probablemente la peor historia La más terrorífica Que ha ocurrido en el paso La familia de Sofía Está devastada por la pérdida En un momento Se estaba preparando Para una noche de fiesta Y al siguiente Yacía muerta Entre los matorrales Era muy difícil de creer Todo lo que estaba pasando Sentía como que estaba viviendo Una pesadilla Piensas Me voy a despertar Y no va a ser real Es como si te ahogases Entre preguntas Sin respuesta La policía tiene una idea Sospechan del plan de Sofía Para esa noche de viernes Supimos que iba A una cita a ciegas Nuestra atención en aquel momento Se centraba en averiguar Con quién la había tenido Si pudiéramos encontrar a ese tío Posiblemente podríamos resolver el caso Tal vez se conocieron Y la cosa fue mal Y ella acabó asesinada A manos del individuo Que la había atraído Hasta el club nocturno Rápidamente la policía Identificó al protagonista De la cita de Sofía A través del peluquero Que la había organizado Le llevamos a comisaría Para interrogarle Entiendo que tenías Una cita con Sofía Martínez La otra noche El hombre está nervioso Y afectado Está muerta Tenéis que creerme No tengo nada que ver con esto Confirma a la policía Que fue al club aquella noche Y que esperaba conocer a Sofía Nos dijo que tenía muchas ganas De conocer a la chica Aquella noche ¿A qué hora llegó? Pero entonces Dice algo sorprendente Nunca la llegué a ver No apareció Ni siquiera sé qué aspecto tiene Le preguntamos Si se sometería al polígrafo Voluntariamente Y dijo que sí Lo pasa Para confirmar su historia Los detectives se acercan al club Nos mandaron al club A entrevistar a los camareros Y empleados del bar Les enseñamos la foto de Sofía Y ninguno la llegó a ver En el local La policía de El Paso Vuelve a estar en la casilla De salida Iba a ser un proceso largo Ya en la comisaría de policía Al día siguiente La autopsia de Sofía Confirma que murió Por los disparos Pero hay más Encontramos semen En el cuerpo de Sofía Martínez Así que podríamos comparar El ADN del sospechoso Con el ADN encontrado En la escena del crimen El mismo día Los detectives registran El coche de Sofía En busca de pruebas La ventana del copiloto Estaba destrozada Estaba prácticamente hecha Añicos Y había algunos daños De distinta consideración En la parte delantera No hay ni rastro De las llaves de Sofía Y enseguida se hace evidente Que el coche Junto con el desierto Completa la escena del crimen Había sangre Pequeñas cantidades de sangre En distintos sitios Del asiento delantero En el salpicadero Y en la ventana Entonces Uno de los técnicos Ve algo en el suelo del coche Es un trozo de papel Era un ticket Que la situaba En un cajero automático El recibo del cajero Es legible Figura la hora Y el lugar Viernes 10 de marzo 22-23 de la noche En un banco situado En la zona este de El Paso Aquella fue una gran pista Que encontramos en el vehículo Con aquel recibo Pudimos al menos Situarla en un lugar concreto Después de que Dejara su casa Y antes de la hora De la cita En el club nocturno El banco está A solo unos kilómetros De la casa de los Martínez Buscaron huellas E hicieron fotos Peinamos la zona Hablamos con la gente Que vivía por allí Aparecen esparcidos Por la zona Fragmentos de cristal Que parecen corresponder A la ventana de un coche Recogieron algunas muestras Para compararlas Con el cristal Del coche De Sofía No hay nada más En el suelo Ni cerca del cajero No hay más pruebas físicas Pero observando Desde arriba Instaladas en el banco Hay cámaras de seguridad Si estaban funcionando La noche del 10 de marzo Puede que la policía Puede haber algo De lo que le pasó A Sofía Martínez En esa noche mortal A continuación Está el asesino de Sofía Conectado con una repentina Ola de violencia En el paso El tío sacó una pistola Y disparó a la pareja En la cara A bocajarro Los detectives de homicidios Investigan un cajero Automático del paso Han descubierto pruebas De que la alumna De instituto Sofía Martínez Podría haber acudido Allí la noche Que fue asesinada Intentábamos reconstruir Sus pasos Después de que dejara Su casa Y habíamos encontrado Algo La esperanza Es que la cámara De vigilancia Haya capturado Imágenes de Sofía Y tal vez incluso De su asesino La imagen del vídeo Es muy clara Exactamente a las 22.23 De la noche El coche rojo de Sofía Para junto al cajero automático Apareció Sacó 20 dólares Y después de hacerlo Se quedó allí parada En vez de arrancar e irse Se quedó ahí Bajó el parasol Y abrió el espejo Se le ve retocándose Los labios Y es en ese momento Mientras está distraída Cuando ocurre todo Lo que los detectives Ven a continuación Es aterrador Impresiona ver Cómo sucede un crimen Frente a ti En un vídeo Y no poder hacer Nada al respecto Se ve muy claro Se le ve aparecer Sonriendo en el vídeo Aquella noche Estaba tan contenta E ilusionada Por su futuro Y de repente Se transforma En una pesadilla horrible Exactamente a las 22.24 Un hombre aparece En la escena Desde el cajero automático Se muestra En distintos ángulos A un hombre Acercándose al vehículo Y al momento siguiente Extendiendo los brazos Con lo que parecía ser Una pistola Apunta Y dispara Pues el hombre Se vino al lado Del volante Y la obligó Con la pistola A levantar Los seguros Del carro Y él se subió Atrás Más tarde A las 22.25 Sofía saca 200 dólares más Era impresionante Porque Hay un primer plano De Sofía Sacando el dinero Del cajero Y parecía Que hubiera sufrido Un corte Con algún cristal O algún tipo De objeto afilado La imagen de la cámara La mostraba Totalmente aterrorizada Segundos después El coche rojo Deja el cajero Y se pierde de vista Dedujimos Que posiblemente La secuestró Y estaba sentado En el asiento de atrás Obligándole a conducir La habrían disparado En el cajero La habrían forzado A sacar dinero Después conduciría Hasta el desierto Habría sido atacada De nuevo Y después abandonada Hasta morir Yo no podía creerlo Me hizo sentir Como si ella Fuera un cordero En el matadero Había sido un blanco fácil Y por eso Fue a por ella Para la policía De El Paso La cinta de vídeo Es crucial Ahora tienen claras Algunas respuestas Con un documento Que las corrobora Pero hay mucho Que la policía Y la familia De Sofía Siguen sin saber Lo que pasó Después lo desconocíamos Y luego estaba La gran pregunta ¿Quién era esa persona? No le puedo ver la cara Los detectives No consiguen Identificar al hombre Del vídeo Lo único que podíamos saber Era que se trataba De un hombre Bastante alto Delgado Blanco Que llevaba un jersey Y pantalones negros Y una gorra Del mismo color O una máscara Pensamos Bueno, ahí está Le tenemos grabado en vídeo Quiero decir Es cuestión de tiempo Que le encuentren Pero Incluso en el vídeo Su imagen No era nítida Ni clara Era más Como la sombra De alguien Como la silueta De alguien Teníamos al tipo Pero era irreconocible La policía rápidamente Publica fotografías Extraídas del vídeo En los periódicos Y canales de televisión De El Paso Las imágenes Desatan una ola De simpatía Por la familia Martínez Cuando se celebró El entierro De Sofía Martínez Acudieron cientos De personas Gente que no la conocía Hubo una respuesta Impresionante Por parte de la comunidad Pero las imágenes Del hombre armado También desatan El pánico La gente Tenía miedo De que el atacante Repitiera De que eligiese A las víctimas En los cajeros automáticos Al departamento De policía Le preocupaba Que este hombre Siguiera libre Acechando En los cajeros Para la familia De Sofía El miedo Tomaba un carácter Personal Teníamos mucho miedo De que viniera A por nosotros No sabíamos De que era capaz Ya que tenía Las llaves Del coche De Sofía En cuyo llavero Llevaba también Las de casa Y su carnet De conducir Así que sabía Dónde vivía Y temíamos Que algo pudiera Pasarnos La presión Para que la policía Resuelva el asesinato Crece Por parte De la familia De Sofía Y también De los ciudadanos De El Paso Día tras día Los investigadores Analizan miles De indicios Y hablan Con cientos De personas Una pista Es especialmente Alarmante Conduce A los investigadores De vuelta Al desierto Tenemos que peinar Toda la carretera Hasta allí Unos días después De que descubrieran El cuerpo De la chica Tuvo que venir De ese lado Así que Un transeúnte Encuentra el carnet De conducir De otra mujer Cerca de donde Había muerto Sofía Sella esto Ponlo con las pruebas Había sido robado Por un ladrón De bolsos Y abandonado Más tarde Captó nuestra atención Porque había sido Un ataque A una mujer En un centro comercial Cogió su bolso Y desechó Su carnet De conducir Que el ladrón Tirase el carnet De una mujer Cerca del lugar De los hechos Parecía demasiado casual Como para dejarlo pasar Buenos días Dios Soy Olivia Kosak Cuando corre la voz De que la policía Cree que es el asesino El ladrón Se entrega He robado unos bolsos Es todo Nunca he hecho daño A nadie La policía La policía le interroga Y coge muestras de ADN Pero el ladrón No encaja en el perfil Que había hecho Del pistolero Que aparecía en el vídeo Basándonos en su aspecto Concluimos Que probablemente No era Nuestro sospechoso El test de ADN Demuestra Que él no es el hombre Que buscan Obtuvimos un resultado Concluyente Así que al final Le descartamos del caso Con el paso De las semanas Hay pocas pruebas Sustanciales En la investigación Nadie nos dio Ninguna información Viable Que sirviera Para conectar A alguien Con el asesinato Y se estaba Volviendo frustrante Pero entonces En una calurosa Noche de julio Dos hombres Desatan una brutal Ola de robos De coches El primero Ocurre en una colina Con vistas A el paso Había dos personas Una pareja Parados en esa carretera Es conocida Porque las parejas Van allí Por la noche Dos hombres Fueron hacia ellos El que fue Hacia el lado Del copiloto Llevaba una pistola Lo que nos recordó Que Sofía Fue disparada A través de esa ventana El hombre Apunta a la pareja Con la pistola Y les dispara A los dos A la cara A bocajarro Increíblemente Ambas víctimas Sobreviven Antes de terminar La noche Los dos hombres Siguen robando Más coches Una vez más Los detectives Creen que los crímenes Pueden estar conectados Con el asesinato De Sofía Un asaltante Que apunta con su pistola Por el lado del copiloto Y dispara A la cara de la víctima Suena exactamente igual A lo sucedido previamente La policía Arresta a uno de los hombres Durante un robo posterior Y él les conduce Hasta el otro Tenemos firmes Sospechosos Bajo custodia Hay cuatro o cinco delitos Que incluyen robo de coches Una pistola Y disparos Los detectives Tienen grandes expectativas De poder conectar El ADN De los sospechosos Con el obtenido En la autopsia De Sofía Vamos a averiguar Si matasteis a Sofía Pero los resultados No confirman Sus sospechas Pasan seis meses Y el caso de Sofía Corre el peligro De enfriarse La policía Está perdiendo La esperanza De poder coger Algún día A su asesino Llevábamos meses Y meses Y no conseguíamos Resolver el caso Casi todos Los inspectores De homicidios Te dirán Que no es habitual Resolver un caso Una vez transcurrido Ya tanto tiempo Para la familia De Sofía La falta de respuestas Es devastadora La mente Empieza a jugarte Malas pasadas Veía chicas Por detrás Y había veces Que iba Y les tocaba En el hombro Y aunque sabes Que no puede ser ella Siempre resulta Descorazonador Porque desesperadamente Quería que lo fuera Sentí que Nuestra vida Dio un cambio total Yo misma me preguntaba ¿Qué me está pasando? Porque no No despierto De esto Y se me hacía Imposible creer Que a mí Estaba pasando Habíamos empezado A pensar Vale ¿Y si nunca Cogen a esa persona? ¿Y si el responsable Nunca paga Por lo que hizo? Básicamente estaba mirando Algo que finalmente Se convertiría En un asesinato Septiembre de 2000 Han pasado Más de seis meses Desde que Sofía Martínez Fue brutalmente Asesinada En El Paso Texas La policía Está desesperada Por avanzar En la investigación Había presión Para resolver el caso Y yo me quedaba Despierto por la noche Pensando en qué más Podríamos hacer Me afectó incluso Personalmente Me preocupaba El estado de la familia A veces me pasaba Por su casa Solamente para Ver cómo estaban Y a ponerles El corriente De los avances Hola Miriam Pero lo único Que podíamos darles Era algún tipo De respuesta Lo que significaba Resolver el caso Y asegurarnos De que el responsable Fuera a la cárcel La familia de Sofía Empieza a perder La esperanza Nuestros dos grandes miedos Eran que Quienquiera que hubiera Sido el responsable Nunca pagara por ello Ese era el número uno Nuestro segundo Mayor miedo Era no llegar a saber Lo que le pasó A ella realmente Y empezaron Una campaña Para mantener viva Su memoria La campaña Del lazo rojo Fue para nosotros La manera De mantenerla viva En la memoria colectiva No queríamos Que la gente olvidase No queríamos Que se olvidaran De nosotros Y que a nadie Le importara Y que nunca Se encontrara El responsable Así que fue Nuestra manera De que permaneciera En la mente De la gente El rojo Era el color favorito De Sofía Era su preferido Así que cuando pensamos En cómo hacerlo Mi madre dijo Tiene que ser rojo Lo que sea que hagamos Tiene que ser rojo Porque era el color favorito De Sofía En honor En honor a Sofía La gente De El Paso Se pone lazos rojos En la ropa Hechos por la familia De la víctima Y aunque al principio Eran lazos Para llevar puestos Luego hicimos Algunos para los coches Así que ibas Por la ciudad Y veías un lazo rojo En el coche De alguien Y sabías Su significado Creíamos Que alguien Tenía que saber algo Alguien además Del asesino Sabía quién era El que la había matado Y tenía que saber Lo que le había pasado A Sofía Así que pensamos Quien quiera que sea Esta persona Si tiene corazón Si tiene conciencia A lo mejor Esto le ayuda A dar un paso al frente Y contar lo que sabe Empiezas a preguntarte ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Y hace falta Que se descubra algo En la investigación Para juntar todas las piezas Pero inesperadamente Aparece algo revelador Recibí una llamada De mi primo Detective McBain Me dijo Hey George No quiero que te ilusiones Pero creo que podríamos Tener algo ¿Cómo dices? El primo de McBain Trabaja en la oficina De El Paso Del FBI Le comunica a McBain Que una mujer Tiene información Sobre el asesino De Sofía Muy bien Lo haré Me llevo a dos agentes Y vamos a recogerla Ahora mismo Muy bien Adiós La mujer Se llama Heather Dice que está dispuesta A hablar Pero quiere una Compensación económica En aquel momento Había una recompensa De 51.000 dólares Aunque me gustaría Pensar que vino Porque pensó Que era lo correcto Le dijo a la policía Que tenía pesadillas Sobre lo que le ocurrió A Sofía Y que se sentía Tremendamente culpable Y que por eso Había ido Gracias por venir ¿Qué puede decirnos De su marido? Dice que es la mujer De un hombre llamado Michael Hackes Ella insiste En que Hackes Ha tenido algo que ver Con el asesinato De Sofía Eso son 20 puntos Confiesa que Siete meses antes Su marido Estaba con un viejo amigo Un hombre llamado William Berkeley Venga Tira otra vez Heather les oyó Hablar de un robo Entonces Vamos a ir a por otro Se dio cuenta De que tenían Unas llaves Que ella no reconocía ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y un carné De conducir ajeno ¿Qué demonios es esto? No te preocupes Por eso No es asunto tuyo Vio la cara De Sofía En el carné De conducir Que había sobre la mesa La reconoció Por la foto De la chica Que había salido Por la televisión Según Heather Lo que su marido Y Berkeley Hicieron aquella tarde Fue aún más sospechoso ¿Y qué crees Que deberíamos hacer con esto? Había sido testigo De cómo quemaban El carnet De conducir De Sofía Heather había mantenido Toda esta información En secreto ¿Por qué has decidido Venir ahora? Hace meses Que ocurrió Durante meses Y meses Y meses Había visto Cómo el suceso Había consternado A todo el mundo Y no había dicho nada Insistía En que tenía miedo De su violento marido Pero Jaques Acusado De maltratarla Meses atrás Se encuentra En la cárcel Ella le había denunciado Había sido arrestado Y como cumplía Condena A la cárcel Del condado Le interrogamos A la policía Le preocupa Que Jaques Que Jaques No quiera hablar Hemos tenido Una conversación Interesante Con tu mujer Algo sobre unas llaves Pero eso no sucede Y dijo Que habías quemado Un carnet ¿Te suena de algo? Al final decide Cooperar Con los detectives Y básicamente Les dice Que él no la mató Pero confiesa Que Berkeley Fue quien lo hizo Llevábamos una pistola Solo para asustar Pero yo no sabía Que él iba a matar A nadie No sabía Que iba a dispararle Jaques dice Que fue su colega Berkeley Quien disparó A Sofía En el cajero Te vuelo la cabeza Se subió a su coche Y luego la obligó A conducir Hasta el desierto Creo que decidió Cooperar Porque sabía Que no la había matado Él Y no quería Que la policía Le acusara De un asesinato Del que él No se sentía Responsable De modo alguno Pero Jaques Admite haber planeado El robo Y ponerlo en marcha Cuando apareció El coche rojo De Sofía En el cajero Nos dijo Lo que había pasado Aquella noche Que el secuestro Había sucedido En el banco Aquella noche Jaques dice Que él estaba En el coche Observando Le haría una señal A Berkeley Cuando apareciese Alguien Que pudiera ser Una víctima potencial Básicamente estaba Mirando algo Que finalmente Se convertiría En un asesinato Al final Michael Jaques Admite haber quemado El carné de Sofía Para hacerlo desaparecer La policía necesita Hablar inmediatamente Con William Berkeley Algo más Que pueda contarnos Sobre lo que pasó Aquel día Pero hay algo Que deben hacer primero Para corroborar La historia de Jaques Este le ha dicho A la policía Que después de quemar El carné de conducir Él y Berkeley Se deshicieron De otra cosa más Las llaves Del coche de Sofía Habían tirado Las llaves Del coche de Sofía Al tejado más alto De su complejo De apartamentos Tenemos que encontrar Esas llaves Si los detectives Consiguen recuperar Las llaves Y arrancar con ellas El coche de Sofía Podrán cerrar El caso Y arrestar al hombre Al que Jaques Señala como asesino Pero no parece fácil Habían pasado Siete meses Si yo pensaba ¿Cuánta gente De mantenimiento Sube ahí arriba Para trabajar En el aire acondicionado Y en el tejado? Las posibilidades De encontrar aquellas llaves Eran mínimas Vosotros dos Venid con nosotros Pero la policía Las necesita Las llaves Son una pieza esencial De este puzzle Oímos que había Unos agentes de policía En el tejado De un edificio De apartamentos Y no podíamos Imaginar la razón Por increíble Que parezca Los detectives Encuentran un juego De llaves Ahora Tienen que probarlas Efectivamente Eran las llaves Del coche de Sofía Sabíamos que los únicos Responsables De su desaparición Y su asesinato Eran los que Nos lo estaban contando Con jaques Ya en prisión La policía Está lista Para ir a por El presunto asesino William Berkeley A sus 21 años Todavía vive En casa De sus padres Más tarde Aquella noche Con una orden En la mano La policía Del paso Va a la casa De Berkeley Con un equipo SWAT Es la casa De un asesino Y podría estar armado Así que Entran por la fuerza Y encuentran a Berkeley En la habitación De atrás Os equivocáis de hombre Los detectives Ponen a Berkeley Bajo custodia Vale, Tony ¿Por qué no compruebas Ese armario De ahí? Registrando la casa Aquí no hay nada ¿No hay nada? La policía Encuentra la ropa negra Que creen Que llevó Aquella noche Toma Es el gorro Y Bingo La pistola Cuando trasladan A Berkeley A la cárcel Del condado De El Paso La hermana De Sofía Le ve Siempre había imaginado Que quien le hubiera Hecho eso A mi hermana Era alguien Tipo Hércules Una persona Grande y fuerte Y cuando le vi Era bueno No era muy alto A lo mejor Medía 1,70 O 1,75 Era muy delgado Y muy joven Y me hizo pensar Podría haber habido Una lucha igualada Podría haber sido capaz De defenderse O huir A lo mejor Podría haberse salvado Pero ya le habían disparado Antes de irse del cajero Antes de que fuera consciente De lo que le había pasado Tras los barrotes Berkeley confiesa Tanto el robo Como el asesinato La policía Por fin Puede encajar Las últimas piezas Del puzzle ¿Estás bien? Estoy bien, tío Solo un poco nervioso La razón Por la que habían planeado El robo Era porque Jacks Necesitaba 200 dólares Me aseguraré De que sea La persona adecuada Tío Sí, entonces ¿Cuál será la señal? Necesitaba dinero Para pagar una tasa judicial Había delinquido Y decidió Que para conseguir el dinero Iba a robárselo a alguien ¿Estás listo? Listo, tío Vamos a por ello Habían planeado Que Berkeley Se escondería Entre los arbustos Y Jacks Le haría una señal Para saber Cuándo salir E ir a por el primer incauto Que fuera a usar el cajero Vamos Hubo varios vehículos Que pasaron Antes que el de Sofía Martínez Pero al parecer Habían sido Hombres grandes Y no pensaron Que Fueron objetos fáciles Al detenerse un coche Conducido por una joven Jacks pone el plan en acción Tras hacer sacar a Sofía 200 dólares del cajero Berkeley la obliga a conducir Hasta el desierto Más tarde Berkeley y Jacks Se reencuentran Y juntos Abandonan el coche de Sofía En el desierto En su confesión Berkeley dijo Que cumplió La última voluntad De Sofía Supo que todo Había acabado Que le iba a disparar Y le dijo ¿Podrías ir a por mi cartera Y coger una foto? Mi hermano Por favor Y él fue a por ella Y se la dio Es la foto De su hermano pequeño Que la policía Encontró más tarde Estaba viviendo Un momento horrible Pero no me sorprendió Que hiciera eso Porque yo sabía Que ese pequeño Lo era todo para ella Y supe que Supe que aunque no pudiéramos Hacer nada para salvarla Y ella supiera Que su vida Terminaría de ese modo Supe que estaba Pensando en nosotros Que tenía la certeza De que estábamos A su lado En abril de 2002 William Berkeley Es condenado a muerte Por el asesinato De Sofía Tras permanecer Ocho años En el corredor De la muerte Es ejecutado ¿Qué le dirías A la familia de Sofía? Les diría que siento Lo que hizo mi amigo Michael Hackes También es condenado Por asesinato Y sentenciado A cadena perpetua Fue a prisión Por ser cómplice E ideólogo Del plan Escondió las pruebas Las llaves Estaban en lo alto De su tejado Y nunca se lo dijo A las autoridades Para la familia de Sofía Las sentencias Suponen una justicia Agridulce Esas cosas No te hacen pasar página Tienes que aceptar Lo que ha pasado Tú sola Apoyándote en la fe Y en tu amor Por esa persona Porque no importa Lo que pase Bueno, malo Lo que sea Nada la traerá de vuelta Hoy La madre Y la hermana de Sofía Prefieren centrarse En su vida Y no en su muerte Ella siempre está Con nosotros Sus buenos momentos Sus buenos deseos Ella siempre está Entre nosotros Nos da bastante fuerza Y yo siempre le digo A mis A mis amigas A mis A mis hijas Que Sofía Está entre nosotros Y ella no ha muerto Físicamente La sepultamos Pero Su espíritu Está con nosotros Siempre La quiero Por los 18 años Que estuvo viva No por el día En que murió Y ese es un punto Al que es muy difícil llegar Porque lo que le ocurrió Es algo terrible Que te cambia la vida Pero la realidad Es que eso No es lo que amamos La queremos a ella Por quien era No por como murió Tiene la vida Tiene la vida